No, nunca me dejaste No, nunca me dejaste Dame un beso y abrázame fuerte Tú estás en mi mente Y nunca quisiera perderte Al cielo, he pedido un deseo Que tú y yo nos sigamos queriendo Bésame, abrázame, nunca me dejes Siénteme, amame hasta la muerte Porque yo te quiero, te quiero, mi amor Porque nos amamos, nos queremos los dos Música Créeme, que solo tus ojos Son los dueños de mi corazón No, nunca me dejes Dame un beso y abrázame fuerte Bésame, abrázame, nunca me dejes Siénteme, amame hasta la muerte Bésame, abrázame, nunca me dejes Siénteme, amame hasta la muerte Porque nos amamos, nos queremos los dos Porque yo te quiero, te quiero, mi amor Porque nos amamos, nos queremos los dos Porque yo te quiero, te quiero, mi amor Amame, amame hasta la muerte Amame, amame hasta la muerte Amame, amame hasta la muerte